Hola, ¿qué tal aventureros del camino? Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, hoy venimos aquí con otro video. Hoy es una tarde muy bonita, se está acabando ya el verano acá en Lima. Y bueno, me he venido a pegarle una limpiada a la chacana porque la próxima semana se nos viene Semana Santa y estamos pensando en hacer una salidita. Y el reto de esa salida es que vamos a salir, valga la redundancia, con nuestro perro Draco y nuestros dos gatos Mirucha y Loki. Y los tres van a viajar en nuestra combi, la chacana. Y pues eso está como bastante complicado y estoy con muchas expectativas. Ya que es la primera vez que tanto, bueno, los gatos van a salir en ruta. Ahora, con Draco ya hemos salido haciendo unas rutas cortas y con Draco es mucho más fácil. Lo que me preocupan son los dos chimpayates, los dos gatos, que pues todo el mundo sabe que tener a dos gatos dentro de un carro si no están acostumbrados se van a poner inquietos y toda la cosa. Además, acompañado de un perro. Así que voy a hacer como San Martín. Perro, ratón, paloma y gato comen en el mismo plato. Eso decía San Martín, el santo de los animales. Pues espero que estén muy bien aquí, tratando de limpiar la chacana con una tarde soleadita, saborosa. Pero dándole un poco el polvo a la niña porque está bastante sucia. Como ven ustedes, hay que aprovechar para quitarle el polvo. Para que tenga buen audio. Aquí está bastante sucia. No sé si me vean ahí, pero ya se está empezando a llegar el otoño. Ya hay un sol, menos calor. Y pues esa es la idea. De la tarde limpiarla lo más que se pueda. Bueno aventurianos, con un atardecer espectacular que está haciendo. Porque ya se viene el invierno. Pues entonces ya están bajando las temperaturas un poco. Últimamente acá en Lima habían unos calores horribles. Pues desde aquí dentro de la chacana les comento que sí hemos estado detenidos con el trabajo. Porque económicamente no hay dinero. Y lo primero que vamos a hacer es aislar la chacana. Esto hay que meterle una fibra. O si no es fibra de vidrio, es un aislante especial. Y luego vamos a cubrir todo esto con madera para que no se vea. Y le vamos a hacer una ventana a esta puerta de acá. Entonces todo eso es dinero que se invierte y que pues en este momento no se tiene. Que se hace en el mes de mayo y junio ya vamos a hacer eso. Vamos a hacer lo que es la parte ya del aislamiento. Y ver a ver si se hace ya la ventana. Y bueno después de que ya salgamos también del perro de Draco. Que como ustedes si han visto los videos anteriores. Por aquí les voy a dejar un link del video de Draco. Pues si han visto los videos anteriores. Saben que tenemos un perro y que nos ha complicado la verdad. El haber cogido este perro, este perrito. Pues me ha complicado la vida un poco. Con lo de camperizar. Y de salir porque queríamos salir. Probar la chacana en carretera. Pero no se ha podido porque es complicado salir con el perro. Dejar los gatos. O traer los gatos con el perro. Entonces es complicado. Ya próximamente el perro se va a ir. Lo vamos a dar en adopción. Se lo van a llevar. Y entonces ya podré dedicarme el ciento por ciento a trabajar en la chacana. Subirles ustedes los videos. Y por fin pues poder que se empiece a ver la transformación de esto. Y que podamos salir a dar unas rutas. Unas saliditas. Para probarla. Para ver si está rindiendo. Pues como verán. Se le han ido así. Sobre la marcha se le han ido haciendo algunos arreglos. Sobre todo el clutch que nos había molestado ya varias veces. La homocineta también que nos molestó. Pero bueno. Ahí vamos. Así que nada. Vamos despacio. Pero con buen tino. Y sin aceleramientos. Tenemos esto que falta de este año. Y el año que viene. Ya para definitivamente mudarnos aquí a este espacio. Y empezar a viajar por el mundo. Nada mis amigos. Era un pequeño video. Estábamos limpiando la chacana en esta tarde bonita. Pues era para que ustedes pudieran ver un poco de la chacana. Porque los videos que hemos subido no tienen nada que ver con la combi. Sino que han tenido que ver con otras cosas. Pues este video era para eso. Para que ustedes vieran un poco que ha pasado con ella. No la hemos olvidado. Simplemente que hemos podido trabajar en ella por factor economía. Y vamos ahí despacio. Con buena letra como dice uno. Dándole. Para poder sacarla adelante. Estoy hablando con ustedes. Estoy viendo algunas cositas. Y digo. Ay. Estoy que arreglarlo. Estoy que arreglarlo. Así es pues. Uno va mirando y empieza a pensar qué hacer. Y cuando yo me siento acá dentro de la chacana. Empiezo a pensar qué voy a hacer. Voy a hacer esto. Voy a hacer aquello. En fin. Tantas cosas que uno piensa hacer. Que de verdad. Son mucho el trabajo que hay. Ya lo saben. Suscríbanse en el canal. Denos un like. Me apretan la campanita. Si quieren recibir notificaciones. Cada vez que hagamos un video. Dejenos comentarios buenos o malos. Como hace poco. Que me dejaron un comentario. Que a veces me aparecen comentarios. Ridículos. De gente que no. No tiene oficio. No sé qué piensa. Me dejan comentarios. De que no estás muy viejo. Para ser youtuber. Como si. Para ser youtuber. Habría que tener una edad. O qué sé yo. Simplemente es contar historias. A través de este canal. Y. Y mostrarles a ustedes. Cómo es la vida. Y cómo es esta locura que tenemos. No creo que haya una edad. Especial. Para ser youtuber. Veo viajeros. Y gente que sube videos en youtube. Y tienen más. Mucha más edad que yo. Así que nada mis amigos. Déjenme en el comentario. Sea bueno. Sea malo. Que yo me reiré. Y si. Les contestaré. Porque. Como sea el comentario. Siempre les respondo. Muy respetuosamente. Eso sí. Como siempre. Hasta la próxima. Buenas rutas. Y buenos vientos. Chao. 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 Suscríbete a Aventureros del Camino en YouTube. ¿Qué esperas? Gracias por ver el video.